Noticieros, Rancherita del Aire. Las oficinas del Bienestar arrancan este lunes 6 de julio, el pago de 68 y más y a discapacitados en el área rural y el martes en Piedras Negras. Así lo dio a conocer Margarita Villa, coordinadora de las mesas pagadoras. Empezamos el día 6 en San Isidro a las 11 y media y en Venustiano Carranza de una y media en adelante. Y continuamos el día martes 7 aquí en la ciudad de Piedras Negras. Se va a estar publicando, ¿verdad? Y estamos igual recibiendo las llamadas de los adultos preguntándonos cuándo les toca, qué día es que les toca. Pero les digo, sean pacientes, los servidores van a estar marcando los números de teléfono que ustedes han proporcionado para decirles qué día y qué hora es cuando les va a tocar. Les pedimos también de que lleven sus cubrebocas, ¿verdad? Por ahorita, por la contingencia, tenemos que tener todas las medidas requeridas para que todo esté bien. ¿Van a estar citando por horas como lo hicieron en la última ocasión? Sí, así es. Vamos a estar atendiendo 40 personas por hora, precisamente para llevar a cabo el protocolo que se nos indica. ¿Van a permitir que vayan algunas otras personas que puedan ser representantes de los adultos mayores por la contingencia? Sí, así es. Eso es muy importante, ¿verdad? Que aquellos adultos que ya registraron a sus auxiliares, ellos pueden asistir. Aquellos que no son auxiliares tienen que llevar la carta a poder firmada por el beneficiario. Y si es posible, una fotografía, ¿verdad? De la persona o un video que nos diga, o nosotros a lo mejor igual también vamos a llamarle al beneficiario que nos diga, ¿verdad? Tenemos que estar siempre al pendiente de que el apoyo sea entregado al beneficiario. ¿Se van a entregar varios bimestres juntos? Así es, son dos bimestres. Como la vez pasada, ¿verdad? Entregamos marzo, abril, mayo y junio. Ahora va a ser julio y agosto, septiembre y octubre. ¿Los adultos mayores que no tengan acceso a carta a poder podrían hacerlo entonces así por videollamada o que les marcaran por teléfono? No, eso es parte también de los requisitos, ¿verdad? Porque igual ellos no pueden ir y no tienen un auxiliar o el auxiliar no se encuentra. Y ellos tienen que mandar una carta a poder firmada por ellos con dos testigos, aparte del que va a ir a cobrar por la persona, que no es el auxiliar. Ya que si es el auxiliar, bueno, solamente necesita su copia de la credencial con número de teléfono como las dos copias del beneficiario con número de teléfono. ¿A quienes quedaron pendientes de alguno de los bimestres anteriores, aquí se les va a entregar también? Sí, miren, ahorita estamos revisando el padrón. Apenas lo vamos a imprimir y vamos a checar, ¿verdad? Si quedó algún pendiente, vamos a verificar que les haya llegado. ¿Nada más va a ser para 68 y más o también para discapacitados? Ah, sí, qué bueno que mencionas eso, si es para 68 y discapacidad.